Coca-Cola y Mr. Special te refrescan este verano. Llévate una Guaboba gratis con la compra de 3 botellones de 1.75 litros de productos Coca-Cola. Guaboba, la espectacular bola que rebota en el agua. 5 diseños diferentes, así que aprovecha y coleccionalos todos y refrescate con una Coca-Cola bien fría. Disfruta el verano refrescante con Coca-Cola y Mr. Special. Presenta tu recibo de compra en servicio al cliente para que obtengas tu Guaboba. ¡Gracias!